amigos cómo están cómo se encuentran saludos nuevamente aquí con un vídeo súper rápido este vídeo no está patrocinado por nada ni por nadie pero les quería compartir amigos en esta ocasión de la marca pony dice abrazadera de acción rápida pues muy buenos la verdad los estoy utilizando aquí en este par de puertitas no son puertitas los voy a utilizar como marcos para unas fotografías y pues se me ocurrió hacer cortes 45 me gustó me gustó mucho como como es que se posicionan ya había comprado en otra ocasión algo parecido volver a comprar tiene para las cuatro esquinas para las cuatro esquinas y como les digo pues es bien fácil en cortes 45 hacer una unión ahorita aún tengo despegada esa parte de ahí porque este le vamos a meter un pedazo de vidrio en esta parte de abajo amigos como les digo van a ser unos marcos para un par de fotografías que por ahí hemos tenido arrumbadas familiares aún estoy pensando hacerles como otra figurita aquí en la orilla para que se vea pues más bonito no estoy seguro que aún pero ahí les voy a estar compartiendo también los planeo pintar con el color que pinté en las puertas las últimas que hice en un closet se llama toning ese acabado y pues lo vamos a estar aplicando aquí amigos era lo que les quería mostrar vean esta cosa nada más se le da vuelta aquí y pues si aprieta estas cositas de aquí sirven para jalar la cinta y pues a la hora de apretar queda bastante firme y a lo quería compartir amigos si les gusta comprense los de la marca pony abrazadera de acción rápida los compren